¡Sí, sí, sí! No quiero verte jamás ¡Vamos, dice! ¡Alejado! No quiero verte jamás A mí ya no me interesa De lo que fuiste jamás Me duele y me da vergüenza No te puedo perdonar Ven, me vas mucho a la vieta Es tanto, vivo solo Tanto, me muero a la hilacha Yo no me puedo bajar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue, se murió Hasta nunca, vieja, verde triste No se piso Siempre me das de fiesta ¡Alejado! Grito por un mal amor Alguien de mucho a los lados Salud por otro mejor Ojalá y llegue mañana Este sirvió para tres cosas ¡Alejado! ¡Eso! 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 Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá No más será una experiencia Si ya se fue, se murió Si ya se fue, se murió Hasta nunca, vieja, verde triste No se piso Siempre me das de fiesta Brindo por un mal amor Alguien de mucho a los lados Salud por otro mejor Ojalá y llegue mañana Este sirvió para tres cosas ¿Para qué? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Tú andas diciendo ¡Eso que te da el aire de Eucalón! En esta noche tengo nuevo amanecer Que ya hay confianza Te digo mi vida Que me hace mal tercio Con otro querer Que ya hay confianza Te digo mi vida Que me hace mal tercio Con otro querer ¡Ahí qué la bonito! ¡Ey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hantad sembra! ¡Ahí a accidente! ¡iałem Zeitrago!! ¡Camminiero! Yo no me puedo amargar, mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá, no más será una experiencia Si ya se fue, se murió Hasta nunca, vieja, verdad triste, no se piso Siempre me quedas de fiesta Brita por un buen amor, el que te puso adoraba Brita por un buen amor, el que te puso adoraba Y salud por otro mejor Ojalá y llegue mañana, este sirvió para tres cosas Brita por un buen amor, el que te puso adoraba Brita por un buen amor, el que te puso adoraba ¡Ventamos, ventamos, 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 ventamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Una, muña! ¡Como puedo, una, una! ¡Algente mucho adorado! ¡Salud por otro mejor! Ojalá que llegue mañana, este sirvió pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada y pa' nada